Música Santo Domingo de Los Áchilas antes era una ciudad de paso, con el tiempo se ha convertido en un sitio ideal para turistas. Impresionantes cascadas, exuberante vegetación, deportes extremos como el rafting, usted puede disfrutar aquí sin la necesidad de pasaporte. Miremos otro precioso rincón de nuestro hermoso Ecuador. Santo Domingo de Los Áchilas está ubicado a dos horas y media de Quito y tres horas y media aproximadamente de Manta. Rodeada de exuberante vegetación y colores intensos que dan la bienvenida a esta hermosa ciudad. Música Nuestra primera aventura comienza a 40 minutos del centro de la ciudad, en la parroquia Ayuriquín, conocida por la elaboración de deliciosas e irresistibles melcochas. Delicioso. Luego de 10 minutos la travesía empieza para conocer sus impresionantes cascadas. La primera, la Cascada del Amor. ¿Por qué la Cascada del Amor? Porque nosotros podemos ingresar por debajo de la cueva, de la cascada, ahí podemos estar ahí con la pareja. Música Pero nos quedan seis más por conocer. La siguiente, la Cascada del Diablo. Nombrada así por una leyenda que cuenta que el diablo se bañaba en sus aguas. Música Continuamos subiendo a la montaña acompañados de un clima soleado y agradable. Música Mientras más ascendemos, el camino se vuelve más estrecho y peligroso. Música El vértigo y la emoción por conocer el resto de Cascada son nuestros acompañantes. Música Sedientos de más adrenalina, decidimos probar suerte en otro deporte extremo, con TechStream. Música Así se hace Ecuador! Música Música Su representante y guía, Tex Montes de Oca, nos da los equipos y las instrucciones antes de partir. Si no sabes nadar. Derecha atrás. El rafting es un deporte, insisto, en equipo y de liderazgo situacional, en el que se ve mucho la capacidad de las personas para los momentos de verdad. Entonces es algo muy divertido, es muy entretenido, muy saludable. Una de las cosas que nos llamó la atención fue ver a varias empresas de rafting en el lugar, capacitando a turistas nacionales y extranjeros. Música Estamos trabajando el día de hoy con Ríos Ecuador, con Ecuador Adventure y con TechStream. Música Entonces todos nos divertimos, salimos del río, cada uno con sus clientes, con sus turistas y la atención siempre es para todos, porque el cliente siempre tiene que estar con máxima seguridad en los deportes de extrema. Música Música Hay otro paquete turístico hermoso que es cruzar el río, desde el puente Velasco Ibarra y termina en el río Blanco en la parroquia de Vallehermoso. Música Una experiencia inigualable, las aguas rápidas producen miedo, respeto y a la vez fascinación. Tras cada corriente fuerte y ola que se cruza, la adrenalina se incrementa, el trabajo de equipo y el remar constantemente emocionan, porque siente que en cada avance se logra una victoria y conquista el río. Música Hay otro paquete turístico hermoso que es cruzar el río haciendo rafting del hemisferio sur hacia el hemisferio norte, en otras palabras cruzar la mitad del mundo en río haciendo rafting. Eso es algo que creo yo que es lo único en el mundo, eso tiene Santo Domingo Los Sáchilas. Si se anima podrá disfrutar de un viaje único y divertido. Música ¡Así se hace Ecuador! Música Otro deporte que usted puede realizar Es del rafting o descenso de montaña. Música Es muy emocionante, hasta ahorita estoy pero con los nervios de punta. Música Santo Domingo también es cultura y uno de sus más grandes orgullos son los sáchilas o indios colorados. Abiertos y tranquilos esperan su visita en el complejo turístico Tolompelé y así nos permiten conocer más de sus asombrosas costumbres y forma de vida. Música Al caer la tarde quisimos contemplar esta hermosa ciudad desde el mirador bombolí. Música Después de un intenso día de aventura, aprendizaje y diversión, Santo Domingo tiene grandes hoteles para descansar. El Hotel Saracay brinda comodidad y cercanía a todo. Estamos justamente en un lugar estratégico de que quede Santo Domingo porque puedes encontrar lo que son restaurantes, bares, el shopping. Te comento que a este hotel tú puedes venir y respiras aire puro porque tenemos muchos espacios verdes. Música Santo Domingo es reconocido por ser una de las zonas más comerciales y destacadas en producción agropecuaria, razón por la cual se realizan grandes ferias al año para resaltar estas cualidades. Música Si buscan su próximo viaje el sitio perfecto para realizar varios deportes extremos y emprender aventuras maravillosas y relajantes, Santo Domingo es el lugar ideal para quedarse y aprender de su gente, su cultura y su ciudad. Música Qué difícil de escribir a Santo Domingo en un solo reportaje. La próxima semana tendremos la segunda parte y conoceremos la vida de nuestros hermanos Sáchilas, su idioma, sus costumbres y su vestimenta. No se lo pueden perder. Y ahora hacemos una pausa comercial, pero al volver. Les enseñaremos a preparar una deliciosa corvina en salsa de mariscos. Ya regresamos. Música Música